La patria convoca. Se reverencian dos valores, patriotismo e internacionalismo. Este 7 de diciembre, Día de los Mártires de la Patria, se efectuó la peregrinación hasta el Panteón de la Necrópolis. Autoridades, familiares, estudiantes, trabajadores compartieron honor y gratitud en el aniversario 126 de la caída en combate del general Antonio Maceo y su ayudante Panchito Comestoro, así como en el aniversario 33 de la Operación Tributo cuando se trajeron los restos de los caídos en misiones internacionalistas. La joven generación alzó su voz para manifestar vigencia y compromiso del ejemplo de los que dieron sus vidas por ideales de justicia. En Bayamo fueron 41 los internacionalistas. Su legado convoca. Sabemos que este es nuestro momento de hacer revolución y la única manera de hacerlo es cuidando la patria que nos legaron y preservar nuestras conquistas y como ustedes no nos rendiremos jamás. En todos los municipios granmenses se efectuaron peregrinaciones como estas porque honrar honra. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!